El youtuber mira ahora, todos activos con Mundo Tailón Trapperito tiembla cada vez que le hago su reacción Demontamos la presión, han visto como los pongo Sin poner la cara de bichos y los chistecitos mongos Del Youtube sería G, no me comparen con el tema Yo, 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 que es la que hay corillo Bienvenido a otro video más de Mundo Tailón Y lo sé corillo, estas no son horas de que esté sonando la campanita Lo sé, mala mía Un charau al combo de la campanita Un charau al combo de los amanecidos Que esté ahora mismo sintonizando lo que es esta reacción Estamos activos aquí, un poco tarde por el canal Pero estamos activos Y tenemos lo nuevo de El Gordo S Aka Sony Beats Que sigan Si tú estás activo con lo que es Mundo Tailón Estás activo con lo que es las reacciones que hemos hecho aquí Del Gordo Sony Tú sabes que hicimos la reacción de Cero Cartel A la cual le dimos un 10 Automáticamente le dimos un 10 corillo Ustedes saben que las expectativas están altas Para lo que es el nuevo tema de El Gordo S El momento en que salió esta vuelta Todo el mundo empezó a taguearme Tailón Lo nuevo de El Gordo Tailón Lo nuevo de Sony Beats Reacciona Pues aquí estamos corillo Y como siempre les digo Si tú quieres que te estén haciendo chistes Mongo en la reacción Y se lo vengan a brillar a los artistas Este no es tu canal Bebo Harnos un favor Y salte pa'l carajo Right now Si tú quieres que te hagan cara de bichos Y bailecitos Estupideces Así Bebo Este no es tu canal Salte pa'l carajo Right now Ahora Si tú andabas buscando un breakdown real Una opinión sincera De alguien que sepa el guito Este es el canal que tú tienes que estar activo Mundo Tailón Activa esa campana de notificaciones Para que no te pierdas ni un video Estamos activos Vamos a prender la moña Y vamos a ver que lo que con El Gordo S Que sigan Adelante Como les dije Las expectativas están altas Vamos allá Quieren bajarme Yo sé que quieren bajarme Dile Quieren difamarme Ver como su voz les arde Quieren golpearme Pero no les da la sangre El día que me caiga mejor corran todos Antes que vuelva a levantarme Ey, ahora una pausita Tú sabes que hay que dar la pausa por el copyright A mí me tripea mucho lo que es Sony Beats Me parece que tiene un talento a fuego Lo más que me gusta de él es la versatilidad El estilo de voz que tiene Que canta, rapea Tiene unos tonos a fuego Y todo esto sin necesidad del autotune Todavía no he escuchado el autotune Seguimos Anjiladas para ensuciarme Dicen que cobro la foto Y temen saludarme Y si Algún modo tenían que frenarme Si no con toda esta puta industria Podría quedarme Dile No tengo el drama Que tienen varios Hablan después Y son lo contrario Soy un pibe de barrio Que gana plata No un nene de plata Que flashe a barrio Eso le quedó cabrón Ey Yo soy un Un pibe de barrio No un chamaco de chavo Que flashea de barrio Eso le quedó duro Escucha ese cantito otra vez Me gustó esa baja Me gustó esa baja Si son lo contrario Soy un pibe de barrio Que gana plata No un nene de plata Que flashe a barrio Un pibe de barrio Que gana plata No un nene de plata Que flashe a barrio Eso quiere decir Bebo Que yo sí soy del hood Yo no soy de esos Que tiene chavos Y está hablando del hood Nada más para vender la película Me va gustando Me va gustando Vamos bien Vamos bien Sony Vamos bien Demuestro en la calle Que yo no cambio Mi viejo sabio Me dijo que siempre sea el mismo Siendo pobre o millonario Es que es necesario Esas ganas de querer hacer daño Yo siempre deseo lo mejor Para todos Por eso Por más que desees Que me muera Pasa lo contrario El viejo de él era un sabio Y dice Le quedó bien Ahora le puedo decir Tú sabes que no se lo brillo Artista Me va pareciendo un poco A lo que es Cero cartel No sé si es El mensaje En que va básicamente Hablando de lo mismo De los que dicen ser una cosa Y son otra Y de que yo era O sea Yo sigo humilde Saliendo del barrio Me parece el mismo concepto No sé si ustedes están de acuerdo No sé si ustedes están de acuerdo Ahí está Lo mismo Mira yo diciendo Que se parecía a Cero Cartel Y después le hace referencia Me parece bien Ahora Si tú me preguntas a mí Cailón ¿Tú hubieras hecho esta movida? No Yo hubiera tirado algo Totalmente diferente A lo que fue Cero Cartel Para que la gente viera La versatilidad Porque está el que va a decir Ah no Ya viene aquí con lo mismo A mi misma temática De Cero Cartel De que yo soy diferente Ustedes no son reales Eso es lo único que puedo ver De este tema Que no me gusta Que sigan Que sigan Hablando de mi vida Que sigan Que sigan Gastando energía Que sigan Que sigan Que yo estoy en la mía Que sigan Que sigan Yo me voy para arriba Una pausita Para el copyright Eso de que sigan Que sigan El corito está regular Está regular El corillo No les voy a mentir El corito está regular Que sigan Que sigan Hablando de mi vida Que sigan Que sigan Gastando energía Que sigan Que sigan Que eso estoy en la mía Que sigan Que sigan Yo me voy Yo me voy Le puedo decir No me tripio mucho El corito Esos coros así Repetitivos Ustedes saben Ya que es la que hay Con eso A mí eso no me tripea mucho Lo encontré regular Esperamos que los versos Le meta un poco más Porque ese corito Lo encontré regular Aunque hoy no Será lo mejor decir Siempre encontrarán Algo que decir ¿Ah? Porque eso Tranquilo Voy a seguir Porque incluso Ya no me hacen subir Ay, aguantarle ahí Me gusta Me gustan los tonitos Que tira Ahora De que yo pueda No me sale Corillo No me sale Pero le metió Me gusta Me gustan los diferentes Estilos de Sony Le mete duro ¿Eh? ¿Eh? El que vive de mentira La verdad Lo deja muerto Le quedo duro a eso El que vive de mentira La verdad Lo deja muerto Tira a todos esos fequeros Ustedes no van a sobrevivir Con esas fecas Nos mantenemos siempre real aquí Como dice Mickey Boo No capeamos fecas never Un charau al combo de Argentina Que está súper activo Con Mundo Tailón Que me bancan Y yo los banco a ustedes también Gracias por ese apoyo Aguántala ahí Aguántala ahí Aparentemente eso es todo Vamos a darle la transición Para darle mi opinión Opinión Del tema Que sigan De El Gordo S Aka Sony Beats Vamos a empezar Por la calificación 10 siendo lo más cabrón 1 siendo una mierda Y yo le tengo que ser sincero A mi combo de Argentina Ustedes saben Que yo siempre la mantengo real No se lo brillo artista Este tema Me pareció Un 7 No es decir Coño Tailón Un 7 nada más Un 7 Me pareció Que estuvo siguiendo Mucho lo que fue La línea De Cero Cartel Entendemos Que fue un éxito El tema Pero en mi opinión Yo no hubiera escogido Esta línea Este tema Como el segundo sencillo Después de Cero Cartel Yo le hubiera dado Algo totalmente diferente Incluso hubiera hecho Algo un poco más comercial Para las gatitas Porque El tema está bien Pero se quedó Como quien dice En la misma temática De Cero Cartel No le encontré Nada diferente A nivel de letra Me dio básicamente El mismo mensaje Yo soy diferente Yo soy humilde Yo soy de barrio Que sigan hablando de mi Yo voy a superarme Pero como siempre Les digo Corillo Mi opinión Aquí no importa un carajo Aquí la más importante Es la de ustedes So reportate ahí En los comentarios Y déjame saber Que te pareció Lo nuevo del gordo ese Que sigan Te gustó No te gustó Tu estás de acuerdo Con ese 7 Tu le hubieras dado más Le hubieras dado menos Repórtate ahí En la cajita Los comentarios Que siempre estamos activos Trato de darle el corazón A todo el mundo Para que vean Que por lo menos Vi tu comentario Y les recuerdo Corillo Únete al playlist De mi Spotify Oficial Vete a buscarlo ahí Mundo Tailón En Spotify Y únete Al playlist mío Estos son temas Que yo consumo Estos son temas Que si tú me haces Una trivia Como le dije Aquí al Corillo Si ustedes quieren Durante el en directo Que vamos a hacer Para los 25k Ustedes me hacen Una trivia De cualquier tema De estos Y yo de seguro Voy a conocer Algo de estos temas So únete ahí A mi Spotify No olvides unirte El link en la descripción Sígueme en Instagram Que es la red Que siempre más activo estoy Yo soy Tailón Esto es Mundo Tailón And you already know Tailón 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 Tailón